Ringling Brothers presents Built to Amaze, an all new live event engineered for excitement and family fun. Tickets start at $15, opens June 13th at Thomas & Mack Center. Hoy en su noticiero, Viva Vegas, cientos de alumnos del estado de Nevada mantienen viva la tradición del mariachi, apoyados por la Cámara de Comercio. Les contaremos en unos instantes más de este asunto. Y la UFC se presenta con su producción número 160 con una cartelera espectacular. ¿Usted sabía que ocupa el número 3 de muertes aquí en el estado de Nevada, el ahogamiento infantil? Le contaremos más en unos instantes. Deportes, entretenimiento, todo esto y más. No se mueva porque ya damos inicio a nuestro resumen informativo más importante de esta semana. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a una edición más de su noticiero, Viva Vegas. Les saluda con muchísimo gusto un servidor, Emanuel Noriega, y estoy muy contento por estar nuevamente con ustedes. Estamos transmitiendo nuestro noticiero dentro de las instalaciones de Spring Peser, cual cuenta con unos hermosos parques que usted puede venir a disfrutar junto con su familia y, ¿por qué no? Aprender también de la naturaleza, de la historia de Nevada y de otros asuntos importantes. Si usted requiere la información de cómo llegar a este centro, puede visitar la página www.springpeser.org. Queremos recordarle que se va a presentar aquí en la Ciudad de las Luces el circo Ringling Brothers. No se pueden perder aquí en su noticiero. Vamos a dar un par de boletos. Bueno, si usted quiere ser el ganador, no se pierda las ediciones siguientes. Ahora, vamos a dar un resumen informativo con las noticias locales más importantes de esta semana. ¡Comenzamos! Una de las cosas que más nos importan a nosotros como padres o que más nos preocupan es la seguridad de nuestros hijos. Los ahogamientos casi siempre son debidos por la imprudencia o descuido de los padres y de los niños. Son la segunda causa de mortalidad en la población infantil y juvenil, a pesar de que podrían evitarse en un 80% de los casos. Como se ha explicado, el mayor porcentaje de los ahogamientos se produce en piscinas privadas o dentro del hogar, que en muchos de los casos carecen de condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pequeños. Tampoco hay suficientes socorristas vigilando este tipo de instalaciones, por lo que un menor puede caer al agua sin que nadie se dé cuenta. En el 80% de los incidentes, los padres o adultos responsables de la seguridad del pequeño reconocieron que habían distraído y que después de percartarse de la ausencia del menor es demasiado tarde. Por ello, se recomienda que se enseñen a dar a los niños lo antes posible, que se extreme el control sobre los menores cuando se encuentren cerca de piscinas o de lugares donde exista riesgo de ahogamiento, que los niños usen flotadores aunque no estén bañándose, instalar vallas de protección que impidan acceder al menor al recinto de la compañía sin los adultos. Otras prácticas de riesgo como deslizarse por toboganes o correr o saltar al borde de la piscina provocan también un importante número de ahogamientos en el caso de los niños o mayores, adolescentes, aunque sepan nadar. Estos últimos integran además el principal grupo de riesgo cuando se trata de ahogamientos en el mar, sobre todo los relacionados con el consumo de alcohol. Las lesiones en general son la principal causa de mortalidad infantil en Estados Unidos, por encima de otras causas como el cáncer o las enfermedades respiratorias. Estas lesiones son también responsables graves de escuelas, ya que la cuarta parte de estos niños y adolescentes son ingresados debido a algún incidente que pudieran poner en riesgo su vida. Así es que bueno, vamos a extremar las precauciones para que no podamos tener un incidente y el fallecimiento de nuestros niños. En efecto, el verano está de regreso. Las temperaturas han aumentado, todo el mundo queremos disfrutar de las piscinas, de las albercas, del lago, de todos los lugares donde hayan aguas recreacionales. Es importante seguir medidas de protección, sobre todo si tienen niños pequeños, y importante para toda la familia, no importa que sea pequeño o grande, consumir mucha agua si está disfrutando de una alberca, de una piscina, de una masa de agua recreacional. Las razones son las siguientes, te puede deshidratar, te puede causar dolor de cabeza, te puede sentir muy mal después de haber pasado un día hermoso en la piscina. El ABCD del ahogamiento es algo importante. Hay que acordarse que el 68% de los niños que murieron el año pasado en el condado de Clark o tuvieron un incidente por ahogamiento en una alberca fue en casas particulares, en albercas que son de las personas que viven en esa casa. No fueron en recreacionales, no fueron en hoteles. Entonces hay que llamar la atención con relación a esto. Importante, se va a reunir la familia, va a disfrutar de una tarde, estar en el agua, hacer un barbecue. Designe a una persona que esté vigilando a su hijo. No vaya a buscar la toalla y deje a su niño metido en la alberca, porque en tres minutos, un minuto que usted se demore buscando la toalla puede ser fatal. Si no se ahoga, si no muere, puede que tenga daños cerebrales. Es importante que a los niños pequeños se les cambien los pañales regularmente, que no deje que hagan sus necesidades, que se eduquen desde el principio, que en el agua no se hacen esas necesidades. Eso puede contaminar toda el agua de la alberca y eso demoraría mucho tiempo usando fuertes químicos para que se limpie esa agua. Debe tomar todas estas medidas y miren, disfruten del verano, disfruten de verdad. Es algo importante, que aprendan a nadar a los niños, que tengan clases, que tengan flotadores, que tengan un teléfono de emergencia. Todas esas cosas son importantes, pero lo más importante es pensar con sentido común que tomen mucha agua, hidrátense y que pasen un verano feliz. Y los operativos de alerta se probaron este miércoles en las intersecciones del 95 y el Freeway 15, lo que conocemos como el Spaghetti Ball. Un objeto sospechoso que provocó el alto total y el cierre en ambos sentidos de la Interestatal 95. Según un portavoz de la Patrulla de Carretera de Nevada, las autoridades fueron alertadas alrededor de la 1.15 que un elemento en forma de cilindro se encontraba en el carril derecho de la autopista. La Policía de Caminos de Nevada, con sus siglas NHP y la Policía Metro, cerraron ambas direcciones en el Spaghetti Ball y Las Vegas Boulevard. El escuadrón de bombas de metro fue llamado para investigar. El escuadrón especializado tuvo que usar un robot para detonar el objeto sospechoso. Sabemos que esto causó un gran inconveniente para muchos conductores, pero no vamos a arriesgar la seguridad del público cuando queremos estar seguros de cualquier artículo que podría ser una amenaza para nuestra sociedad, dijo Tropper, el oficial Lloyd Hickson de la Policía de Caminos. Las autoridades se esforzaron para tener controlada la zona en ambas rutas, en lo que fue el punto de amenaza. Una vez que el artículo fue detonado, las autoridades dijeron que ya no representaba ninguna amenaza para el público. Aún no está claro lo que era o cómo había llegado hasta ese lugar. El Freeway 95 fue reabierto al tráfico alrededor de las 3.30. Estaremos al pendiente de esta historia para tenerlos informados. Con esto finalizamos nuestras noticias locales. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regresar tenemos más información para usted. No le cambie. Soy el abogado Michael Harker y yo puedo ayudarle a reducir el principal de su propiedad. En la actualidad los precios de las casas están evaluados y ya se activó el nuevo plan para reducir su principal. Si recibió un norosotipo en la puerta de su casa, tiene 30 días para responder y detener el foreclosure. También realizamos bancarrota capítulos 7, 13 y 11. Usted lo sabe, puede confiar en nosotros. Haga una cita ahora en nuestra nueva oficina. En la firma del abogado Michael Harker le asesoramos porque es su derecho. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Aguachile, el super cóctel de camarón, la exótica asesina de venado y una gran variedad de mariscos. Te esperaba. Ven a disfrutar del fútbol viendo tu partido favorito. Con la especial de cubetas y que no se te olviden las noches de querioki, viernes, estado y domingo, aquí te esperamos. San Pedro Store, ahora más grande que nunca. San Pedro Store, ofreciendo gran variedad en productos naturales como rábano yodado, vital fuerte, bedoyecta, vitacilina, neurofión, sucrol, cicloferón, crema, champú crece, champú de chile, champú para los piojos. San Pedro Store con cinco localidades. Estamos al norte de la rancho esquina con Washington a un lado del chamizal. Para más información, llama al 638-2666. ¡Es San Pedro Store! ¡Ora, tío Gume!